Hola, soy Mery, bienvenidos a Cocino para Todos Como podéis ver, hoy me encuentro caracterizada de Pitufina, ya que en España a finales de este mes se estrena la nueva peli de los pitufos Os voy a dejar un pequeño trailer para que veáis lo guay que está Hay muchos tipos de pitufos Los atletas extremos Los chicos duros Los frikis de la tecnología Los que no saben perder Y los comemesas Si crees que los conoces a todos Espera a ver esto El 31 de marzo Según el mapa, deberíamos estar llegando a un río Prepárate para lo inesperado Los pitufos, la aldea escondida No seas rarito Solo en cines Y quedaos hasta el final del vídeo Ya que 5 de vosotros vais a tener la oportunidad de ganar entradas para ir a ver la peli Además de un lote de productos de los pitufos Y bueno, ¿qué recetas vamos a hacer? Pues unos cupcakes de pitufos Que realmente son unos cupcakes blue velvet Este nombre os sonará Ya que son muy muy parecidos a los cupcakes red velvet Están igual de buenos Y vamos a empezar haciendo los bizcochitos con los siguientes ingredientes Un poco más de 1 taza o 150 g de harina de trigo 1 cucharadita de levadura química, también conocida como polvo para hornear Un poco menos de ¾ de taza o 170 ml de leche 1 cucharadita de zumo de limón 3 cuartos de taza o 160 ml de aceite suave Ya sea de girasol o de oliva 1 huevo 3 cuartos de taza o 150 g de azúcar 1 cucharadita de sal 1 cucharada de cacao en polvo 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 1 cucharadita de vinagre blanco 1 cucharadita de esencia de vainilla Y colorante alimentario azul Que en mi caso es en pasta Lo primero que voy a hacer es mezclar el zumo de limón junto a la leche Seguido en el recipiente de la harina he añadido la levadura, el cacao y la sal Y se vuelve a mezclar A continuación en otro recipiente voy a batir el aceite y el azúcar Seguido se integra el huevo La esencia de vainilla La mitad de la leche La mitad de los ingredientes secos tamizándolos Y haré lo mismo con las mitades restantes Ahora vamos a darle el toque pitufo con el colorante azul Por último se mezcla el vinagre junto al bicarbonato Y rápidamente lo añadimos a la mezcla Se integra bien La mezcla ya está lista así que voy a ponerla en estas cápsulas Yo he elegido una que tiene una forma un poco rara Pero vosotros si queréis podéis utilizar las convencionales de siempre Y si no tenéis la bandeja para cupcakes como yo Podéis poner dos cápsulas unidas para que no se deformen en el horno Para ponerla voy a utilizar esta cuchara para hacer bolas de helado Ya que se hace de forma mucho más rápida y fácil La mezcla va para 12 bizcochitos Y ya van directos al horno Dejaré que se hagan en el horno ya precalentado Con calor por arriba y por abajo a 180 ºC Después de unos 20 minutos los bizcochitos ya están listos Así que voy a sacarlos Una vez fuera dejaré que se enfríen por completo sobre una rejilla Y después de unos minutos para decorar los bizcochitos Voy a hacer un frosting de queso con los siguientes ingredientes 1 taza y 1 tercio o 175 g de azúcar glas También conocida como azúcar impalpable 3 quintos de taza o 150 g de queso crema frío Y 4 quintos de taza o 175 g de mantequilla a temperatura ambiente Lo primero que he hecho ha sido poner la mantequilla en un recipiente más amplio Y ahora le voy a añadir el azúcar glas tamizándolo Seguido los voy a batir muy bien con ayuda de una batidora de varillas Cuando tengamos una mezcla blanquecina se añade el queso crema Y se vuelve a batir Así es como ha quedado el frosting Y ahora voy a dividirlo en dos partes iguales Una de las partes la usaré para hacer la cabeza de los pitufos Así que de nuevo utilizaré el colorante alimentario azul Una vez teñido el frosting lo he puesto en una manga pastelera Con una boquilla redonda y un cierre por arriba para que no se salga el contenido El resto del frosting lo he dividido en dos partes Esta parte lo he reservado ya que yo quiero hacer a papapitufo y a pitufina Así que este poquito de frosting es para los detalles Y el resto lo he puesto al igual que antes en una manga pastelera con la misma boquilla redonda Así que como los bizcochitos ya están fríos voy a pasar a hacer las cabezas de los pitufos Para hacerla ponemos la manga pastelera justo en el centro del bizcochito Apretamos Vamos apretando y subiendo a la vez Y cuando tenemos aproximadamente esta cantidad Damos unos golpecitos para que se asiente bien Y terminamos la cabeza haciéndole una nariz Para que la nariz quede redondita simplemente tenemos que darle un toquecito con el dedo Y de esta forma he hecho lo mismo con el resto Para hacer el gorro volvemos a poner la boquilla justo en el centro Vamos presionando a la vez que vamos subiendo la boquilla Y para terminar inclinamos un poquito hacia delante y dejamos de presionar Le he puesto el mismo gorro a todos excepto a este Que lo he teñido de rojo ya que será papapitufo Y ya solo queda ultimar los detalles En el caso de los pitufos normales solo le faltan dos ojitos Yo se los voy a poner de caramelo pero también se los podéis hacer con frosting Hay que tener extremo cuidado Mirad que bonito Para hacer los detalles de papapitufo voy a utilizar una manga pastelera sin boquilla Simplemente le he cortado un poco la puntita y la he rellenado con frosting sin teñir Así que ya le pondré dos cejas Y una barba Y papapitufo ya está listo Pero bueno pitufo ¿Dónde os habéis metido? Por último vamos a hacer a la pitufa más guapa de toda la aldea Pitufina Y para ello con frosting teñido de amarillo vamos a hacerle una bella melena a lo largo de toda la cabeza Y para terminar para que esta pitufina esté aún más guapa Le voy a poner unas pestañas con fideos de chocolate con ayuda de unas pinzas Y mirad lo preciosa que ha quedado pitufina Por favor no me digas estas cosas que me pongo roja Y aquí están ya todos los pitufos listos Papapitufo, pitufina, tontín, gruñón, fortachón, bromista y todos los demás Como podéis ver han quedado súper bonitos y súper divertidos Y ya voy a pasar a probar este cupcake Que la verdad es que no he cogido pitufina porque me da pena probarla de lo bonita que ha quedado A ver qué tal está Están increíbles, la textura es súper esponjosa y súper jugosa Y hace una combinación con el frosting increíble De verdad, seguro que le gusta tanto como a los niños como a los adultos Así que un cupcake de 10 Y como os dije al principio, si queréis participar en el sorteo Tan solo tenéis que entrar en el enlace que os voy a dejar abajo en la descripción Y comentar cuál es vuestro pitufo favorito Acompañado de la hashtag LosPitufosLaPelícula Así que bueno, si os ha gustado este vídeo os invito a que le deis a me gusta A que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho Y no os olvidéis que tenemos muchas más recetas de cupcake Que están deliciosas Un besito Y nos vemos en la siguiente receta ¡Adiós!